3, 2, 3, 1, 1 Me faltó daño y ansia Ansia tira Eh Llegamos pocos, llegamos pocos Bueno It's been a love day No chicos, eh, ha estado mal ¿Está bien? Espero que No sé si ya lo sabían, pero lo estábamos haciendo en heroico No man, no man ¿Cómo qué? ¿En serio? Mira el mapa En heroico Es cierto Y eso que no está en la raid me avisa Que está en heroico Yo dije que pedo wey Y viste que está fácil hacerlo en heroico Pues ya van al 30% wey Bueno, así que Para que sepan que Que realmente lo único que falta La mecánica ya está Lo único que me falta es llegar un poquito más organizados abajo Y... Y nada más Y lo matamos en heroico Así que... Que no es poco En el... ¿Cómo se llama? En el elevador En normal no hay el rayo láser ese Wey ¿No? No Yo vi dos, tres videos Pero dije... Y no dicen No hay rayo láser Bueno Por eso te digo Para los que son del core del sábado El sábado la idea es matarlo en heroico directamente Y... Y... Los que están acá Que son bueno Randorix del otro grupo Eh... Pero bueno Ya saben que hacerlo en heroico es posible Así que bueno Buena suerte a ustedes Y... No les digo de hacerlo ahora No... Porque me parece que Perde el tiempo No miran No Simple No